Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Braga, en Portugal, antes de la celebración del Campeonato del Mundo de Ultras, con Pau Capell, uno de los últimos en entrar en la lista. Un honor, Pau, estar aquí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, al final, después del Mont Blanc, pues me convocaron para venir con la selección y, bueno, estar aquí con estos atletas y representando a España, pues para mí es un orgullo poder estar compitiendo con los mejores. Pau, después de ganar TDS, tenías ya la vista puesta en el Mundial, porque te estabas planteando el correr ultra Pirineu, pero al final no corriste. ¿Te has guardado el cartucho este? Sí, sí, sí. Bueno, yo no pensaba en el Mundial esta temporada porque, bueno, pensaba que irían otros corredores y ya tenía la ultra Pirineu como última carrera, pero, bueno, viendo esta prueba de aquí a Portugal, pues decidí no correr la ultra Pirineu, descansar un poco y venir con energía y con ganas para acabar la temporada con el Mundial. Oye, Pau, nos comentabas en otra entrevista que te hacíamos que entrenabas hora y media al día. ¿Has seguido entrenando hora y media más o menos para esta carrera o no? Bueno, entrené un poquito más porque teniendo algo más de tiempo hasta finales de octubre que es ahora, pues entrené igual un par de horas, más o menos al día, dos horas y media, pero, bueno, siguiendo el planning que la haya me hace y con las sensaciones que tenía para llegar bien a esta prueba. Pau, tu trayectoria en esta temporada, comentábamos que ha sido bestial, llegas aquí con, bueno, hay mucho gallo, comentábamos también antes que en esta carrera quizás de las más de nivel de todo el año y ¿cómo lo ves? Bueno, pues con mucho respeto porque, ostras, lo que dices, que me pongo a revisar las listas de Francia, Italia, Portugal y, bueno, a uno se le meten los huevos un poco arriba, ¿no? Pero, bueno, oye, que es lo que hay. Venimos a correr, intentar hacerlo mejor, intentar estar entre los tres mejores de España para puntuar como equipo y si podemos ser campeones del mundo, pues bienvenido sea. Pau, hoy es jueves, la carrera es el sábado, pero vosotros llegáis aquí desde el martes. Normalmente sabemos que venís antes a hacer el reconocimiento, ahora no sé si has podido verlo antes. Bueno, martes llegamos tarde, o sea, martes ya fue todo el día de viaje, un poco cansado y el miércoles ya fuimos a entrenar todos, tanto hombres como mujeres del equipo, fuimos a hacer los 15 primeros kilómetros de la carrera. ¿Todos juntos o cada uno...? Bueno, hicimos un poco, un par de grupos, algunos nos picamos en algún sitio, solo para dar la bienvenida aquí al Mundial y nada, no, pero bien, nos lo pasamos muy bien, había entramos que no está muy bien marcados y fue un poco complicado, pero bien, estuvimos todos juntos y hoy hemos ido pues Geray, Pablo y yo a correr, hemos hecho una parte del recorrido que era kilómetro 50 más o menos, unos 12 kilómetros y nada, bien, o sea, bien, muy bien marcado, ahí ya estaba y buenas sensaciones también y ahora nada, queda descansar un poquito, mañana correr media horita y ya el sábado a las 5 de la mañana empezar a correr. Oye, Pau, ¿quién es el más picón de la selección? Bueno, yo estoy con Geray durmiendo en la habitación y es picantón, pero... Digo corriendo, ¿eh? Corriendo. No, no, la verdad que Tofful aprieta bastante, Luis va más reservón, supongo porque se reserva para la carrera, que ya lo... Luisito, ¿eh? Como va guardando ahí, ¿eh? Ya lo conocemos, pero no, Tofful y Geray son los que más pican allí subiendo. Oye, hablabas de los portugueses, hablabas de los italianos, de los franceses y ¿qué me dices de los españoles? Bueno, creo que, bueno, para mí son los favoritos. Si yo fuera francés estaría cagado con Luis Alberto, con Tofful, con Pablo y con Geray, o sea... Contigo o no, por eso, ¿no? Bueno, yo voy callado y ya me pondré detrás a ver qué pasa. No, pero es verdad, yo creo que España es la selección favorita, si lo pones encima del papel, pero bueno, después, todos sabemos que son carreras muy largas, pero bueno, yo apostaría, si tuviera que poner dinero, pondría por España. Pau, después, hay otra cosa que nos ha llamado la atención también. Los palos, por ejemplo, en esta carrera se pueden ir como dejando y quitando, ¿no? ¿Tú vas a apostar por ellos o no? Yo, bueno, ya lo habéis visto, que a mí me gusta llevarlos por nunca se sabe y yo saldré, no iba a salir con ellos, pero como ayer probamos el terreno y la primera parte, son seis kilómetros de subida, que supongo que la gente saldrá a machete, pues me los voy a coger del principio y los llevaré conmigo. Y como ya me he acostumbrado más o menos a llevarlos, pues si veo que no me molestan, seguiré con ellos. Igual los dejo en el último apetallamiento, que ya es más rápido el final. Y bueno, ya le pregunté a Luis si los llevaba, me dijo que sí, así que bueno, yo le sigo el ejemplo y por si acaso. Oye, Pau, ¿cómo es lo de correr con ropa que no es la tuya? ¿Experiencia nueva, diferente, se hace un poco extraño? Al final material también, que no es el tuyo, ¿no? Sí, yo creo que se hace extraño y en pruebas de este nivel, ya me mojo, yo creo que cada uno tendría que llevar su ropa, que está habituado, porque al final hemos de correr 86 kilómetros, los 86 mejores kilómetros del año han de ser estos y hemos de estar preparados para hacerlos. Y una parte importante es el material, como ya sabéis vosotros. Pero bueno, en este caso, pues mira, corremos con Joma, te has de acostumbrar un poco a qué material usar, porque bueno, son pantalones muy cortitos y bueno, cada uno se acostumbra a su material, pero es complicado. Además que tú, bueno, vas más compresivo, ¿no? Estoy acostumbrado a llevar compresión, ya lo sabéis. Y aquí pues bueno, tenemos unos pantalones compresivos, que ya los he probado, que más o menos me sirven. Y la camiseta, lo único que no es compresiva, que es más holgada. Y bueno, esperamos que ya le pregunté a Pepe si los pezones dolían o no, y me dijo que él creía que no. Y bueno, mientras tú lo creas, si no, ya te meten bronca. Todo esto corriendo hablamos, ¿eh? Sí, sí. Oye, Pau, sí, bueno, tengo aquí ahora un contrato, aquí lo ves, el contrato que pone y el boli para firmar que pone top 5. Hostia, no sé si hay alguna parte que sea, si no lo consigues, ¿qué pasa? ¿Firmas o no? Yo te lo firmo porque lo voy a intentar. Ahora, después si no lo consigo, pues ya el año que viene si me vuelven a convocar lo pruebo, pero no, yo creo que vamos a estar ahí delante a ver si podemos hacer piña todos juntos los españoles y conseguimos estar los cinco en el top 5. Bueno, Pau, pues esperamos verte a la llegada, sobre todo. Si puedes ir delante mejor, pero bueno, por lo menos verte ahí. Muy bien. Pau Capell, una de las apuestas personales del equipo de Trail Rain Review. Merci, Pau. Gracias. Gracias.